Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, bienvenidos los que vienen por primera vez y nos alegramos mucho de ver a los que ya se vienen sumando a estas reuniones desde el año pasado. Le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos una expositora, Emilia Iniesta Pastor, que es licenciada y doctora en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Alicante. Es licenciada en Historia por la Universidad de Valencia. Es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Fue profesora en la Universidad Seu Cardenal Herrera en Elche, Alicante. Ha sido profesora en el Máster en Historia e Identidades Hispánicas en el Mediterráneo Occidental, siglos XIV a XIX, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, Jaume I y Universidad de Alicante. Ha sido secretaria del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas. Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Seu Cardenal Herrera de Elche, Alicante. Sus principales líneas de investigación son la codificación penal española en el siglo XIX y su proyección americana y europea, el derecho indiano y supervivencia en los derechos patrios iberoamericanos, la historia del Parlamento Español del siglo XIX y las influencias extranjeras en la codificación penal española, entre otras líneas de investigación. Así que, bienvenida Emilia, es un gusto enorme tenerte acá con nosotros. Le vamos a pedir por favor a todos los que están bajo otros nombres que por favor se identifiquen correctamente y cierren los micrófonos para evitar interferencias en el sonido. Emilia, adelante, el piso es tuyo. Vale, paso yo a compartir pantalla. Perfecto, entonces, esperame un segundito que te voy a poner como anfitriona. Listo, Emilia, adelante. Tengo que abrir primero el Power, ¿no? Primero el documento y después vas abajo donde dice compartir pantalla, tocas el documento y te tiene que dejar compartir la pantalla. Aquí, aquí está. ¿Vale? Todavía no vimos nada, ¿eh? ¿No? No. ¿No véis nada? No. ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí, perfecto. No te olvides cuando terminás de devolverme. Ahí donde está la copita vas a poder abrirlo grande. Donde está la copita abajo te va a quedar completo ahí, ahí donde estabas recién. Perfecto, adelante. Bien, la exposición de esta... En primer lugar, antes de nada quería saludar a todos y agradecer especialmente a Viviana y a Ezequiel la gentileza de invitarme a participar en estos actos y además agradecer su entusiasmo que ha mantenido la llama viva de la historia del derecho en estos tiempos duros de pandemia. Creo que en Argentina, en España y en el mundo mundial. Por lo tanto, muchas gracias. El trabajo que yo voy a esbozar hoy es el resultado de un congreso que se celebró en la Universidad de Toulon con motivo dedicado a un toulonés excepcional que era José Luis Elkezar Ortolán. A mí se me encargó, fui invitada a participar con la idea de hacer un esbozo de cuál era el impacto de la doctrina jurídica de Ortolán en el ámbito hispanoamericano, en el ámbito de la ciencia penal española. El problema es que en un principio me pareció relativamente fácil, puesto que la presencia del eclecticismo político, del doctrinarismo político de origen francés en España era clara y también del eclecticismo penal en el gran Código Penal español del siglo XIX, que fue el Código Penal de 1848. Sin embargo, en una primera aproximación a la literatura jurídica, me encontré con que de forma generalizada la mayor parte de la literatura jurídica hacía referencias a Ortolán como uno de los penalistas franceses presentes en España y se convertía en una especie de tópico repetido de forma generalizada, pero sin dar ninguna manifestación concreta de esa influencia. Con lo cual, me vi obligada a buscar, a hacer un rastreo de toda una serie de datos que me permitiera elaborar el puzzle de la imagen de Ortolán y de su presencia en España. Eso me llevó, en primer lugar, al estudio del doctrinarismo político en el liberalismo español del siglo XIX y eso llevaba de la mano al análisis del contexto cultural de la recepción del eclecticismo francés y el análisis del eclecticismo penal, que era relativamente sencillo, puesto que las figuras de Pellegrino Rossi y de José Luis Ortolán sí tenían presencia en la legislación española a través de los códigos y las características más o menos peculiares que ese eclecticismo penal pudiera tener en España a través de su gran difusor, que fue Joaquín Francisco Pacheco. Más dificultad tuve en las influencias concretas del pensamiento de Ortolán en España, que me obligó a analizar, a hacer un rastreo entre los juristas, las obras de los juristas de finales del XIX y del XX y no tuve más remedio que recurrir a lo que podíamos llamar los intermediarios, es decir, las obras de los traductores y de las revistas científicas. Algo parecido me ocurrió al estudiar la influencia de Ortolán en Hispanoamérica. Nos encontramos con una serie de problemas compartidos con España e intenté hacer una primera aproximación aprovechando el modelo español en la codificación penal chilena-peruana de Costa Rica y en México. Pero aquí ya lo anuncio, espero tener noticias por parte de ustedes, porque a mí me ha costado realmente mucho encontrarlas. Esto es un ejemplo de cómo las distancias todavía no se han reducido en el ámbito de la investigación en época de las tecnologías. Bien, pues empezamos viendo ese doctrinarismo político que caracteriza al liberalismo español del siglo XIX. Bien, España a principios del siglo XIX se encuentra con el tránsito hacia el Estado liberal caracterizados por un periodo de inestabilidad política, de continua búsqueda, de cambio de posturas políticas, sin que ninguna de ellas aparezca como una solución definitiva. A partir de los años 30 aparece una tendencia al doctrinarismo de los liberales obligados al exilio durante la década absolutista de Fernando VII. En este momento, la voz más autorizada será de los doctrinarios franceses que predican una síntesis entre libertad y orden. No se trata de un partido político, sino de una élite de políticos intelectuales que trata caracterizados por un pensamiento falto de concreción y de sistema, disperso en multitud de libros y de folletos, pero que frecuentemente de manera indirecta, casi anónima y encarnado en una política real oscilante con las circunstancias. Respetados por la integridad de su conducta, sus principios básicos eran la moralidad y la inteligencia y se caracteriza por una vía intermedia entre las ideas liberales y la realidad social que permita alcanzar una estabilidad política tan demandada. El Estatuto Real de 1834 constituye la primera aproximación a ese eclecticismo o doctrinarismo político con las figuras de Javier de Burgos y Martínez de la Rosa, figuras que tenían grandes conexiones con Francia y que serán enemigos personales de doctrinarios tan conocidos como Bifo. Sin embargo, el doctrinarismo político entrará de lleno en la década moderna, en el reinado de Isabel II, a mediados del siglo XIX. Pero hay que precisar que ese doctrinarismo español se trata de un doctrinarismo nacionalizado, en armonía con la posición de la monarquía española y de sus cortes, con la estructura social de unas clases medias y de una élite agraria y financiera y, fundamentalmente, con un catolicismo profundamente enraizado. Este sistema político doctrinario quedará configurado en la Constitución de 1845. Doctrinarios conocidos serán Alcalá Galeano, que llega al doctrinarismo a través del desencanto doceanista, Donoso Cortés, que será apellidado Guizotín, o conocido o apodado Guizotín, por sus conexiones con la figura de Guizotín, y Francisco Páchico. Ese doctrinarismo, después del periodo revolucionario de la Revolución Gloriosa, volvería a resurgir con la restauración de Cánovas del Castillo. La duración de la Constitución de 1876 dará lugar a algo paradójico, que el pensamiento doctrinario en España persista durante más tiempo que el de su lugar de origen. Pero ese doctrinarismo político no puede dejar de ser entendido si no tenemos en cuenta el contexto cultural de la recepción de ese doctrinarismo o eclecticismo francés. La influencia del eclecticismo francés es constatable y reconocida, pero no se explica sin una serie de elementos de carácter diverso. A su difusión contribuirían instituciones diversas, fundamentalmente el Ateneo de Madrid, que se convertirá en un lugar, en una plataforma de proyección de las ideas políticas. Se crean cátedras, fundamentalmente de derecho político, que serán ocupadas por Donoso Cortés, Alcalá Galeano o Francisco Pacheto. También será divulgada la filosofía ecléctica de Víctor Cusen a través de las lecciones de filosofía ecléctica pronunciadas por Tomás García Luna. Y se divulgará fundamentalmente la obra de Guizó, que influiría de manera decisiva en historiadores españoles como Eugenio de Tapia, González Morón, Jaime Balmes, Donoso Cortés, y sobre todo y fundamentalmente un elemento o un vehículo fundamental de difusión de la cultura francesa será la lengua francesa, considerada, utilizada y generalizada entre las élites y se convertirá en el vehículo fundamental de propagación de las ideas filosóficas, históricas y jurídicas francesas. Por otro lado, la presencia de la cultura francesa entre los políticos y juristas españoles es apreciable a través de dos vías. En primer lugar, por el exilio y en segundo lugar, por las relaciones particulares entre las élites francesas y españolas. Bien, en ese contexto cultural francés, en ese dominio político del doctrinarismo, aparece un eclecticismo penal. Es un reflejo de la evolución hacia políticas conservadoras. Se produce una superación del pensamiento ilustrado y aparece una superposición de derecho y moral. La gran figura del eclecticismo penal será Pellegrino Rossi, considerado como la mentalización jurídica del eclecticismo. Es una figura que reúne la doble condición de penalista y teórico de la monarquía constitucional y, pero su gran contribución al derecho penal es el Tratado de Derecho Penal de 1800, promulgado, perdón, publicado en 1829, considerado el gran monumento del eclecticismo. Desde el punto de vista doctrinal, Rossi enlaza con las ideas de Blogui, de Cousin y de Guizot y, así como con la teoría de la pena de Kant, sin olvidar la influencia de la doctrina histórica. Defiende un sistema mixto en que la justicia prevalece sobre la utilidad y funda el derecho de penal en la retribución y en la utilidad. La expresión más clara, más feliz de esa idea es el aforismo de no es necesario castigar más de lo que sea necesario y, sobre todo, más de lo que sea útil. Ese Tratado de Derecho Penal contiene la primera exposición metódica sobre el concepto de delito, es decir, sobre la infracción. Aparece el delito como un quebrantamiento de un deber requerible en daño de la sociedad o de los individuos y la pena está basada fundamentalmente en la idea de la retribución. Es la remuneración del mal, si bien ponderada por un juez legítimo, cuyo objetivo es restablecer el orden moral y social y la sanción es el complemento a la ley. No excluye otros efectos de la pena como la incriminación y la enmienda, pero siempre que no se aparten de esa idea de justicia. Acompañando a Pellegrino Rossi, nos encontramos con Hortelán, considerada en Francia como el campeón del eclecticismo. Su aportación al derecho penal está estrechamente vinculada al contexto de los estudios penales en esos momentos en Francia, en donde tiene lugar un impulso de la ciencia penal. Las causas obedecen fundamentalmente a la coyuntura política y económica que hace posible una renovación, una reforma del Código Penal de 1810, que da lugar a que sean cuestiones candentes de discusión, por ejemplo, la noción del delito, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, e incluso aparecen cuestiones novedosas como la gran aportación de la estadística al derecho criminal. A eso se ha de asociar que tiene lugar en estos años una reforma de los planes de estudio universitarios, en los cuales aparece el derecho penal como una materia autónoma y también asociada a ello la creación de cátedras autónomas de derecho criminal. Serán todas esas circunstancias las que favorezca que en 1837 Ortolán se ha nombrado titular de la Cátedra de Legislación Penal Comparada, que posteriormente se convertirá en la Cátedra de Derecho Criminal y de Legislación Comparada. Resultado de sus reflexiones acerca del derecho penal comparado será su obra Uso de Derecho Penal Comparado, que aparece en 1839. Ortolán se queja de la escasa importancia concedida al derecho penal y destaca la estrecha relación entre legislación penal y cuestión social. Hasta el punto que considera que la legislación penal forma parte íntima de la ciencia de las sociedades y considera fundamentalmente la importancia de la evolución a través del tiempo y del lugar. En consecuencia, el derecho comparado y el derecho penal son elementos indispensables para la comprensión y el conocimiento del presente. Unos años más tarde publica los elementos de derecho penal en 1856. Evidentemente, por necesidades de tiempo, es imposible hacer una descripción del contenido total de la obra. Fundamentalmente, sigue a Rossi en la definición del delito y de la pena y destaca entre los fines de la misma la ejemplar edad y la corrupción moral. Destaca, una de sus grandes aportaciones será las nociones de imputabilidad y de culpabilidad y las circunstancias que lo determinan. Reconoce que la razón y la libertad son las dos condiciones fundamentales de la imputabilidad, si bien reconoce la primacía de la razón sobre la voluntad. Otro de sus grandes logros es el análisis de las penas privativas de la libertad, considerando que sus resultados dependerán de los modos y los medios del tiempo y el modo de aplicación. Según su opinión, los resultados de la aplicación de las penas de prisión dependerán de la duración y el régimen de su organización de acuerdo con los motivos que justifiquen su aplicación y es allí lo que provocará las diferentes variaciones del encarcelamiento. ¿De acuerdo? Unos años más tarde publicaría el Tratado de Derecho Penal y nos encontramos con el primer estudio sistemático de derecho penal basado fundamentalmente en tres cuestiones. La legislación, la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina penal. Bien, ese eclecticismo penal es generalmente admitido tendrá un cierto reflejo, tendrá una presencia en la naciente doctrina penal en ciencia penal española. Es generalmente admitido que la ciencia moderna del derecho penal no aparece hasta mediados del siglo XIX. Su evolución sigue un camino paralelo al resto de los países de Europa pero es evidente que se incorpora de forma mucho más tendría. Son diversos los elementos que contribuirán a la renovación de la ciencia criminal en España. En primer lugar, los estudios penales impulsados por el ideal codificador y también la recepción de las teorías penales extranjeras. Un segundo factor sería la aparición de la consideración del derecho penal como disciplina autónoma en la reforma universitaria. Hay que tener en cuenta que es desde los años 30 los estudios universitarios pasan a ser monopolio del Estado. El Estado interviene en su configuración lo que llevará lugar a un proceso de renovación universitaria a través de diversos planes de estudio. Serán necesarios la redacción de manuales y en su ausencia porque no existen autores españoles que lo redacten a la impartación de manuales extranjeros. En realidad de todos los autores españoles de este momento el primer intento de un tratado de derecho penal serán los estudios de derecho penal de Joaquín Francisco Pacheco publicados en 1848. Se trata del primer precedente que aparece en España de un tratado y si bien se caracteriza por su asistematicidad tal como hoy consideramos que pueda serlo si tiene una cierta coherencia y podemos considerarlo un pionero. Dentro de ese eclecticismo penal será Pacheco el gran representante de esta tendencia en España. Es una manifestación más de la presencia del eclecticismo francés correlativa al conservadurismo político. El tratado de derecho penal de Rossi aparece de manera casi simultánea ya sería traducido por Cayetano Cortés en 1839 y se convierte en manual de derecho penal con el plan de estudios universitarios conocido como plan Pidal de 1841. Pacheco tiene una especial vinculación como ya hemos dicho con el Ateneo de Madrid y además de las lecciones de derecho constitucional ocupa una cátedra de derecho penal resultado de las cuales serán las lecciones de derecho penal que dará lugar a su obra conocida con el nombre de estudios de derecho penal. Sus grandes principios son el origen del derecho de castigar en la ley natural el fundamento libre albedrío el delito como perturbación de la orden jurídica y la pena fundamentalmente repelutivo. sigue a Rossi en la definición del delito si bien destaca fundamentalmente la exigencia de voluntariedad y libertad en la intención y en el daño. Bien, en cuanto a los fines de la pena Pacheco sigue a Rossi con una gran variedad de penas siendo fundamentalmente la expiación y la intimidación lo cual no impide también una finalidad correccional que nos llevaría a la prevención especial de la pena que en España tardará en ser introducida. Bien, este es el ambiente y el conocimiento del derecho penal a través de los juristas del derecho penal del eclectismo penal francés dentro de esa influencia cultural y ese doctrinalismo político y con la figura de Pacheco nos encontramos ahora donde podemos acudir a conocer de forma concreta la influencia de Hortolán. Bien, en el análisis como ya comentado antes el análisis de las principales obras jurídicas de los comentarios de los códigos aparecen fundamentalmente referencias a Rossi y muy escasamente por no decir nunca influencias a Hortolán salvo de manera generalizada. Esto nos obliga a rastrear las obras de los juristas de la época y entonces se descubre que la presencia de Hortolán es fundamentalmente como romanista. Hortolán escribe unas instituciones de derecho jostinianeo que serían traducidas en España como una explicación histórica de las instituciones del derecho del emperador jostiniano y escribe también una historia de la legislación romana traducida como las claves del derecho. Tendrá una gran influencia en España atribuida fundamentalmente a la consideración de España como un claro país de tradición europea del derecho común. Todas estas obras se convertirán en manuales obligados en las facultades de derecho. Dentro de los juristas españoles destaca uno de ellos como un gran seguidor de las obras romanistas de Hortolán Pedro Gómez de la Serna. Escribe un curso histórico exegético de derecho romano comparado con el español y sigue Hortolán en dos elementos que considera fundamentales en la ciencia del derecho el filosófico y el histórico. En cuanto a penalista la obra fundamental que llega en primer lugar a España de derecho penal será el curso de derecho comparado que será traducido por Teodano Cortés en 1849 y que será también considerado manual obligado en el tercer curso de la licenciatura y especialmente en los estudios de doctorado. Uno de los seguidores de Hortolán en este derecho comparado será Florencio García Ollena y Juan Manuel Montalbán. Es autor de una obra muy conocida y también manejada en Mecosta en Hispanoamérica es el Código Criminal Español según las leyes y prácticas vigentes comentado con el Código Penal Español de 1822 el francés y el inglés. Este es un ejemplo claro de cómo los juristas del siglo XIX hacían referencias a las obras extranjeras. No lo cita con su nombre sin embargo lo parafrasea y utiliza como término según un escritor francés contemporáneo lo parafrasea diciendo y haciendo referencia a la importancia otorgada a los códigos y a la manía de reducirlo todo a las leyes del código que es una de las preocupaciones considerada una de las preocupaciones de la época. Otro de los juristas que se ocupa de Ortolán será Benito Gutiérrez Fernández en un examen histórico del derecho penal resaltando los dos elementos que contribuyen a destacar la importancia de Ortolán la utilización de la jurisdicción y el procedimiento lo considera una obra perfecta bajo el punto de vista de la ciencia y de la escuela. También se ocupa de Luis Silvela en el derecho estudiado en principios destaca el concepto de delito sobre todo al conceder al acto externo un valor propio y utiliza y recurre a Ortolán en búsqueda de ejemplos fundamentalmente para justificar el homicidio. Es el caso también de Ramiro Rueda de Félix de Aramburu de Ziruaga y ya en el siglo XX de Antonio Quintano Ripollés. Otro de los elementos para aprobar las influencias de Ortolán concretas son los intermediarios. Es decir, la ciencia penal no solamente se construye en la universidad, existen espacios intermedios que permiten su desarrollo, su definición y que además le aseguran una eficaz difusión. Y este es el caso de los traductores y de las revistas públicas. Las traducciones como hemos visto aparecen casi de forma inmediata a la publicación de las obras de Ortolán y por el hecho de ser utilizados como manuales en las facultades de Derecho se convertirá en uno de los autores más producidos y más editados de la época. Y así, por ejemplo, las instituciones de Justiniano serán reeditadas. Yo tengo en 1847, en el 72, en el 74, entre 1884 y 1887 de manera interrumpida, en 1910 y en 1912. También juegan un papel importante de infusión las revistas políticas. En 1877 y nos demuestra la importancia de algo que en muchas ocasiones nosotros especiamos y que son las recensiones. En la Revista General de Legislación y Jurisprudencia aparece una recensión de los elementos de Derecho Penal de Ortolán realizada por un italiano, Benedito Castiglia, que hace una recensión larguísima de varias páginas dedicadas a los elementos de Derecho Penal de Ortolán. También, en 1878, aparece una recensión del Tratado de Derecho Penal y, como forma curiosa, aparece Ortolán entre los colaboradores de la revista Escuela de Derecho dedicada al Derecho Comparado. dedicada al Derecho Comparado. Finalmente, la presencia de Ortolán es clara en la legislación española, por la presencia del eclecticismo de Rossi en el Código Penal español de 1848, con ese concepto de delito y con ese concepto de la pena fundamentalmente retributiva e intimidatoria. En el Código Penal de 1870, de manera clara, aquí sí que se dice que el eclecticismo penal aparece en este Código de 1870 más suavizado por la influencia de Tisot y de Ortolán. Sin embargo, no se dice de manera clara o no se alude de manera clara a las aportaciones de Ortolán al Código. Uno de los considerados como redactores y uno de sus grandes comentaristas, Alejandro Grazad, que escribe ocho tomos de comentarios de este Código, solamente cita a Ortolán para cuestiones históricas y, sin embargo, para las cuestiones de carácter penal cita fundamentalmente a Tisot. Y ya, para terminar y para concluir con el tiempo establecido en cuanto a la presencia o la proyección de Ortolán en Hispanoamérica, nos encontramos con los mismos problemas compartidos con España. La escasez de citas concretas, estudios centrados en los códigos o en los comentarios, la renovación del interés en derecho penal al compás del proceso de elaboración de los códigos, las renovaciones de los planes de estudios en las universidades que darán lugar al derecho penal como disciplina autónoma y la falta de manuales por el retardo en el desarrollo del derecho penal. Mi idea ha sido rastrear evidentemente y clara la influencia del eclecticismo penal en dos de los grandes códigos de mediados del siglo XIX, el Código Penal de Perú de 1862 y el Código Penal Chileano de 1874. En el caso en donde se declara abiertamente ese eclecticismo penal y sobre todo la influencia del gran difusor del eclecticismo en España, Joaquín Francisco Pacheco. Y he analizado fundamentalmente la obra de Alejandro Fonsalida en el caso chileno en donde en sus concordancias y comentarios del Código Penal chileno aparecen fundamentalmente referencias a Pacheco. Hay 28 referencias a Rossi y 10 referencias a Ortolán fundamentalmente en cuestiones relativas a los sujetos de delito, a la imprudencia, a la tentativa y escasamente y a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, al iter criminis del delito, en fin, y nada más. Con esto cumplo, creo, el tiempo establecido, me parece a mí, ¿no? Nada más. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Podés devolverme por favor el comando para ser la anfitriona? Perfecto. A ver, no, no, no me lo devolviste todavía, eh. A ver. Tenés que ponerme como como co-anfitriona o dejar de ser vos y pararte como habíamos practicado. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, ahí estás de vuelta compartiendo pantalla. Sí. Doy a dejar de. Ahí está. Pero me tenés que sacar, me tenés que dejar ser de vuelta a ver si yo puedo, no. Tenés que pararte en mi nombre y ponerme como co-anfitriona. A ver. No, en la lista de participantes. Ah, en la lista de participantes, pero sí. Y dejar de compartir. Primero dejar de compartir el PowerPoint. Dejar de compartir el PowerPoint. Abajo. Ya está. Y ahora tenés que parar en mi nombre y darme de vuelta el comando, porque tengo miedo que después... Ahora, ahora, ahora. Dale. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya veo algunas manos levantadas y se están terminando, se está terminando este primer bloque. Así que volvemos a ingresar con el mismo link para un bloque de comentarios y de preguntas. Así que nos vemos en unos minutos. Muchas gracias. Así que bienvenido. Bienvenidos todos a esta segunda parte de la exposición de la doctora Emilia Iniesta Pastor. por favor. Así que este espacio está dedicado a las preguntas y a los comentarios que los asistentes quieran hacer. Les pedimos por favor si pueden utilizar la manito amarilla porque somos unos cuantos y no podemos ver todas las pantallas al mismo tiempo. Así que hay ahí una mano levantada del doctor Abásolo. Así que mientras los demás van pensando en sus preguntas le concedemos el uso de la palabra al doctor Abásolo. Eduardo levantó la mano también y Magdalena. Así que nos hemos siempre quedó Eduardo Martírez Doctor Martírez Sí, sí. Adelante. Sí. Muchas gracias. Bueno en primer lugar lo que yo quiero quiero señalar que acá nuestra expositora Emilia Iniesta Pastor se ha samurido nada menos que en el tormentoso siglo XIX. Ese conjunto de ideas de problemas de todo tipo jurídicos y no jurídicos políticos y han entrado en esas aguas sorbellinas pero con una gran elegancia y ha sabido discernir y separar y explicar explicar el conjunto el torrente de ideas así que yo la felicito francamente porque yo he escuchado una clase magnífica en donde he podido discernir tanto de una parte como tanto de otra la felicito profesora me alegra mucho de haberlo oído y no en vano me preocupó me preocupé por venir acá felicitaciones muchas gracias muchas gracias muy amable bueno muchas gracias doctor Martírez ahora le vamos a conceder el uso de la palabra Magdalena Martínez de Alicante también adelante Magdalena un gusto perdona pero Ezequiel había levantado antes la mano no pero hay una regla nuestra que primero son los invitados después somos eso mismo primero los invitados adelante Magdalena una alegría muchísimas gracias y para mí también es un placer y además bueno hoy por ejemplo pues se ha sumado también una una doctoranda del área y a estos conversatorios y la verdad es que para mí es motivo de alegría enhorabuena Emilia a mí también bueno pues me ha causado la misma impresión y que al doctor Martírez porque el hecho de de bucear por ese mundo del 19 que se está imponiendo en toda nuestra disciplina pues a mí también me causa me causa un poco de de inquietud y ya que lo has hecho y también pues me permite planteármelo para un futuro ya todos sabéis que yo no suelo trabajar en esa en ese en ese tiempo pero pero creo que que me veo obligada para un poco pues estar en la línea de los historiadores del derecho y bueno y intentar también hacer un esfuerzo para llegar a a a conseguir bueno pues saber un poquito más al menos de de una parcela que que la teníamos nosotros o al menos yo la tengo muy muy abandonada he de decirlo me ha gustado mucho tu exposición he aprendido muchísimo y hay un tema que me ha interesado particularmente cuál es el de los mediadores el de los traductores me ha llamado mucho la atención el que los hayas calificado precisamente como intermediarios y y me gustaría saber bueno pues si esos intermediarios esos traductores son también juristas son penalistas porque muchas veces tenemos en nuestras manos obras de autores importantes incluso de colegas y son también muchas las ocasiones en las que nos aventuramos a decir ay pues yo esto lo traduciría porque creo que que sería bueno pues interesante que se conociera al menos en en España si es que son en lenguas extranjeras y demás entonces es muy osado el hacer también traducciones y lo que me gustaría saber es si bueno has podido conocer algo por osopografía de esos traductores qué conocimiento tienen de de lo que es el derecho penal y cuál fue el resultado de esas obras que en realidad una traducción siempre es una obra nueva nada más muchas gracias Emilia abrite el micrófono por favor sí es que como se ha silenciado a todos bien muchas gracias Magdalena un placer verte también aunque sea a través de la pantalla catódica aunque nos solemos encontrar con relativa frecuencia como es natural bien vamos a ver yo el traductor para mí es un ejemplo de cómo se puede dar a conocer o sea una disciplina jurídica o sea por otras vías que aparte de la publicación de manuales o de la literatura propiamente jurídica hay autores que o sea hay puristas y penalistas que han sido traductores de obras fundamentalmente por ejemplo son conocidos Jiménez de Asúa por ejemplo Cuello Calón que fueron personas que estuvieron en Alemania y dieron a conocer las principales obras de la penalística alemana por ejemplo hay otros autores otros penalistas que han traducido muchas otras obras en este caso en concreto hay una bibliografía muy interesante sobre los traductores y el papel de los traductores que no me importaría en absoluto darosla a conocer y yo lo estaba buscando ahora en las notas a pie de página y lo que ocurre siempre en estas circunstancias pues no las encuentro no las encuentro no las encuentro la verdad es que yo he rastreado esas traducciones a partir de artículos dedicados a la filología dedicados a la filología pero por otro lado se conoce y se sabe que los penalistas son traductores a su vez de penalistas extranjeros ¿de acuerdo? en el caso concreto de las obras de Ortolán pues no te lo sé decir pero por ejemplo sí que tengo una aquí delante que es el tratado penal de 1858 que sería traducido por Milquiárez Milquiárez Pérez Vivas y José Vicente Icaravantes que es penalista traduciría otra de las obras de Ortolán titulada Las penalidades del infierno de Dante es una obra muy curiosa que a mí se me ha olvidado antes quitar que hace una impulsión en la obra de Dante que le permite hacer una serie de reflexiones sobre las penas del infierno y cómo es posible resurgir pasar al purgatorio etcétera es una obra complicada pero realmente interesante y en este caso por lo concreto es un traductor es un traductor jurista y además penalista como Vicente Icaravantes de acuerdo no sé si he respondido a tu pregunta muchas gracias Emilia rastrear esas obras también para ver el alcance gracias muchas gracias Ezequiel adelante y bueno yo me sumo a las felicitaciones de la exposición del panorama que nos ha ofrecido Emilia le agradezco que haya estado acá con nosotros ahora me imagino me imagino y lo veo en la cámara al maestro Abelardo que quizás él quiera hacer algún comentario por el tema del hortolán que nosotros vemos en en esta parte de América yo creo creo no sé qué me dirán los colegas que para nosotros fue una sorpresa el hortolán penalista acá en la Argentina o por lo menos una un estábamos preparados para escuchar al hortolán civilista o romanista esto este ha sido estupendo la perspectiva yo vuelvo a insistir en esta en esta en esta en este reconocimiento de además otra cosa que para nosotros siempre es muy importante y nos resulta no fácil y acá se ha hecho fácil algo difícil es ubicar a estos juristas en su dimensión intelectual política o sea a veces para nosotros en particular el caso de hortolán es una serie de citas de nuestro codificador civil Dalmacio Vélez Arfil el codificador argentino recurrió a una a una metodología de anotar su código no sé si acá Abelardo quiere decir algo y lo dejo que usted este es el autorizado la autoridad es usted es mucho lo que dice Ezequiel y lo que podría aportar es muy poco muy poco bueno pero también si no es cierto que el hortolán más conocido por nosotros es el civilista por ejemplo Vélez Arfil tenía en su biblioteca las instituciones de Justiniano por hortolán y cita entre las notas del proyecto de código civil luego código civil a hortolán no es de los más citados no los más citados son otros franceses alemanes fraitas el brasileño etcétera etcétera ese es el perfil más conocido de hortolán ahora si debo decir que entre los muchos penalistas que cita Carlos Tejedor que es el autor del primer código penal que podemos llamar moderno que lo termina en 1868 entre los juristas de segunda línea que cita Tejedor está hortolán está hortolán los más citados son Pacheco Rossi y algunos más como en España que es el principal modelo ¿no? que sigue a pesar de que entre nosotros hay una cuestión de si el que más influyó fue por ejemplo el código penal español de ese entonces o Von Feuerbach el autor del código penal de Baviera 1813 pero al margen de eso repito está citado también en notas hortolán pero no ha sido estudiada la influencia que pudo haber tenido hortolán en la obra de Tejedor sabemos que Tejedor lo cita pero nada más no más que eso yo personalmente no me he particularizado en la figura de de hortolán que después de haberte escuchado bueno siento un vacío en mí porque al menos tú estabas en condiciones de aportar cosas que yo desconocía bueno eso es todo lo poco que puedo decir bueno entonces yo quisiera hacer un quería continuar no sé si Emilia quiere contestar o hacer un comentario bien yo sí estoy yo vamos a ver cuando yo me enfrenté a hortolán al hortolán penalista me encontré con la misma situación que describe el profesor Abelardo Levalli y que has comentado anteriormente es decir es fundamentalmente conocido como romanista y en consecuencia también como feminista pero claro y además muy citado utilizado explicado y comentado pero no ocurría lo mismo en el derecho penal y además al hilo de lo que ha comentado el profesor Abelardo Levalli en gran parte de los juristas del siglo XIX español en el estudio de sus bibliotecas siempre aparecen las obras de hortolán pero también es verdad que en las citas como dice el profesor Levalli siempre ocupa un lugar secundario en numerosas ocasiones por ejemplo se hacen referencias a otro de los eclécticos Shabó Yerí pero no se hacen referencias a hortolán perteneciendo a la misma escuela por eso resulta una persona muy oscurecida en el campo de derecho penal a excepción de ese curso de derecho comparado en donde sí tiene una mayor relevancia pero en España fundamentalmente es conocido como romanista y sus implicaciones como civilista por eso yo he comenzado diciendo que este trabajo me conllevó un auténtico problema porque yo pensaba aterrizar con una cierta facilidad y de repente me encontré que no podía demostrar nada o sea que sí que aparecen las bibliotecas que tal y que cual pero dónde cómo de qué manera y respecto a qué temas y la verdad es que me costó bastante me costó bastante encontrar el camino vamos no no pero ha sido muy bueno muy estimulante y además incluso como es de práctica en estas reuniones nuestras que son regionales internacionales aparecen las posibilidades de hacer aportes comentarios después mandarse los materiales porque incluso esto que estábamos diciendo no sé si tendremos por ahí después le preguntamos a Leandro nuestro bibliotecario si está digitalizado el curso de tejedor a ver si te lo podemos facilitar para que lo incorpores a tu a tu material yo lo que quería agregar dos cosas y después alguna pregunta un poco en la línea de lo que había hecho Magdalena pero te quería comentar esto de lo del código civil que después te puedo pasar las notas que son ahí sí son dos o tres notas bastante centrales dentro de la arquitectura del código sobre la distinción entre derechos personales derechos reales y es una una cita bastante nutrida y también una otro dato y una curiosidad antes de la pregunta el otro dato es que también Freitas utiliza a Ortolán y hay un artículo de Clovis Bevilacqua de 1917 publicado en la Argentina Clovis es el autor del código civil brasileño y ahí él dice que alguna parte de la reflexión de Freitas está inspirada en Ortolán y lo dice claramente lo que en Ortolán era una idea Freitas lo trabajó y es un dato interesantísimo ese artículo te lo puedo mandar después y la curiosidad que estaba viendo es que uno podría pensar y don Andrés Bello habrá utilizado a Ortolán lo que he podido ver es que algunos autores dicen que cita a Ortolán cuando en realidad cita a un hermano de Ortolán que era un oficial de Marina y que tiene un libro sobre derecho marítimo que él cita cuando trabaja su derecho internacional su derecho de gente después derecho internacional esta es esta es la curiosidad de a veces lo que son las vinculaciones a partir de nombres en la edición yo yendo a la pregunta además de los traductores y me pareció además muy valioso eso que vos dijiste y que es muy importante para nosotros que estamos trabajando siempre nos viene bien pero sobre todo para la gente joven que empieza a incursionar en el mundo de la investigación esto de señalar la importancia de las recensiones la recensión es un género que tiene como vos bien lo señalaste una importancia central y hasta se podrían hacer estudios específicos sobre las recensiones la recensión es un camino de conocimiento una manera de abrir las puertas de la circulación que es clave y que tal vez no le hemos dado la atención historiográfica que vos llamaste la atención recién y eso es muy valioso la pregunta era ahora no tanto sobre los traductores sino en particular si será posible a veces no es así sobre las editoras españolas de Hortolán o sea si es que la obra circuló con alguna edición española de dónde se hizo por qué porque también en el paquete está el traductor y está el editor que tiene una enorme importancia y que no nos resulta nada fácil reconstruir las trayectorias de los editores así que estoy muy agradecido y además muy entusiasmado con todas estas cosas que nos has compartido gracias vale pues te puedo proporcionar algunos datos las traducciones y las ediciones fueron realizadas por españoles por ejemplo sobre todo y fundamentalmente de las obras de derecho a mamá por ejemplo las explicaciones de Justiniano fueron traducidas por Ferraquer y Sartán y fueron publicadas en Barcelona la clave del derecho o sea la síntesis del derecho romano que es corresponde es la traducción española de l'histoire de la législation romaine fue editada fue traducida por Fermín de la Ponte y fue publicada en Sevilla en 1845 y Melquiades Pervivas que es lo que antes hemos comentado la vuelve a publicar en 1868 la generalización del derecho romano si quieres te lo mando la generalización del derecho romano también fue publicada en Madrid en 1877 por lo tanto todas las ediciones son españolas Vicente Icaravantes por ejemplo que traduce las penalidades del infierno lo publica en la imprenta de la legislación en 1873 en Madrid si son editoras son ediciones todas españolas gracias muchas gracias otra cuestión si si adelante te quería hacer un comentario un aporte ahora que estamos entrando en el tema de las traducciones que acá en Argentina y en este en esta idea que ha mencionado Ezequiel que para qué servimos nosotros servimos para pasarnos datos y para constituirnos en redes se ha trabajado bastante el tema de las traducciones y por ejemplo un miembro de nuestro instituto que es José Daniel Cezano ha publicado un libro muy interesante que se llama Viajeros y Traductores Circulación de Ideas en la Cultura Jurídico ¿lo conocés? Cultura Jurídico Penal de Córdoba Jiménez de Azúa y Robert Goldschmidt es un libro muy interesante efectivamente ¿lo conocés? por eso por eso yo uno de los autores más conocidos la obra de Cezano yo sí la conozco un poquito porque he prologado una de ellas no sé si las conoces una dedicada a la codificación del derecho procesal argentino me pidió el prólogo que también me puso en un compromiso y espero haber salido airosa se publicó hace unos años bien efectivamente eso es lo que yo les decía uno de los conocidos traductores fue Luis Jiménez de Azúa sobre todo fue una contribución a la a la doctrina alemana que fue muy desconocida en España entre otras cosas por el lenguaje que era lo que yo comentaba por ejemplo que la decisión de la obra de Ortolán contribuyó fundamentalmente la generalización del francés como lengua culta en aquellos momentos en España y después Leticia Vita que también es miembro de nuestro instituto también ha publicado un trabajo sobre traducciones de autores alemanes de autores de derecho penal un trabajo también muy interesante y voy a decir solamente una última cosa relacionada con Ezequiel Ezequiel pasó la data de la cita que hizo nuestro codificador a Ortolán sobre un tema puntual tal vez lo trabajaste mucho Ezequiel ese tema o tal vez sea un tema para trabajar la influencia de Ortolán en Belé Sarfi si vos ya lo viste que está solamente circunscrita a esa nota que vos mencionás o tal vez a lo mejor sería una una cantera para empezar a explorar la influencia tal vez no hay nada porque no tuvo mucha influencia puede ser que no se haya escrito nada porque no hubo mucha influencia será a lo mejor un tema para explorar bueno hay una ahí yo creo que 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 Emilia que está tan interesada puede puede avanzar sobre esto y nosotros le podemos dar algunas algunas líneas algunos auxilios ahora que hay muchas cosas digitalizadas porque frente a la codificación con ese estilo tan especial de las notas las notas integraron en la civilística argentina el elenco de reflexiones o sea que entonces por ejemplo trabajos de civilistas de hace 10 años o 15 años en la Argentina por las referencias de Belé Sarfil hablan de Hortolán en el siglo 20 finales del siglo 20 te estoy diciendo o sea porque porque las notas le han digamos le han permitido mantener su vigencia en lo que es la biblioteca la llamada biblioteca del código todo civilista en la Argentina quería tener la biblioteca del código los libros que Belé Sarfil citaba y bueno y ahí hay todo un tema completo para un nuevo artículo tuyo así que en lo que podamos en lo que podamos proporcionar materiales lo hacemos excelente excelente una obra una obra de colaboración Emilia hay una pregunta de Jenny Barra de Chile Jenny estás ahí todavía Jenny te veo en la lista de participantes estás en el micrófono Jenny ah disculpe disculpe abrir el teléfono lo que pasa es que viendo compartiendo todas estas opiniones y felicitar fundamentalmente a Emilia por este maravilloso trabajo que nos ha hecho ya que nos ha expuesto fundamentalmente yo quería decir que por lo menos para mí también como ya se ha dicho ya acá fue una sorpresa saber de Hortolán penalista por lo general acá en Chile el gran la pieza fundamental es Jiménez de Azúa en materia penal ya es muy importante él siempre fue una persona que ha sido muy muy citada sobre todo en lo que dice relación a ciertas materias en derecho penal como es el dolo como son las penas y como es la tipificación del delito en esos tres ámbitos es donde se cita mucho y se siguió mucho la línea de de Jiménez de Azúa hasta que después se cambió se cambió la la teoría de acá inclusive textos relativamente nuevos de algunos autores como Enrique Curi también cita a Jiménez de Azúa no obstante que él es partidario de una teoría finalista de la pena ya pero él también lo cita de Hortolán lamentablemente yo no no sabía nada no tenía ninguna información en el ámbito del penal pero sí yo estaba muy al tanto respecto del derecho romano derecho romano sí y nosotros tenemos acá bastantes citas de él en materia del derecho romano eso y felicitar nuevamente a Emilia pues muchas gracias un placer verte Jenny aunque sea a través de la distancia sí evidentemente como es sabido Jiménez de Azúa estuvo exiliado en 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 América además en distintos países y en en Argentina y representa de alguna manera una cierta corriente un cierto positivismo que es el que se impondría con posterioridad con más fortuna allí de lo que fue en España porque en España el positivismo de alguna manera fue dejado de lado por una especie de corriente correccionalista que se impuso al positivismo en fin ahí hay una cuestión doctrinal entre penalistas en la cual yo no estoy muy versada muchas gracias por tu información pero evidentemente la presencia de Ortolán es fundamentalmente romanista sin ninguna duda y sus implicaciones en el código civil y en el derecho civil bueno muchas gracias Emilia aunque parezca mentira ya se nos está acabando el tiempo no veo más preguntas y ya tampoco ya no tendríamos tiempo para contestarlas así que por mi parte agradezco muchísimo a todos los presentes te agradezco muchísimo Emilia ha sido un gusto volver a verte hace dos años fue la última vez que nos vimos el último viaje que hice la última vez que me fui que me moví de mi barrio así que bueno ese viaje realmente lo guardo en mi retina como una joya realmente por todo lo que implicó no solamente por haber sido el último sino por la gente linda con la que me pude encontrar gracias a Dios fueron los últimos que vi fuera de mi país así que yo te agradezco muchísimo los invito a todos a participar de la charla que vamos a tener la semana que viene que va a ser dada por Alejandro Mayagoytea de México ya estamos casi llegando al final también de este ciclo tan exitoso ya estamos pensando en el cierre que va a ser el último jueves de noviembre pero bueno todavía nos quedan unas cuantas reuniones más a seguir disfrutando por mi parte te mando un abrazo enorme Emilia y me despido y le paso el piso al doctor Ezequiel Abásolo para que cierre esta conferencia muchas gracias por su digamos ya está dicho lo central el agradecimiento a Emilia por su conocimiento por su este su estilo además por su por sus sus maneras y por integrar esta comunidad que se va fortaleciendo cada vez más y en este sentido me voy también muy contento hoy porque como pasa como está pasando casi sin excepción yo diría sin excepción o sea son reuniones de trabajo que dan punta para más trabajo que en vez de ser un cierre son una continuación nos vamos con muchas ideas vamos a pasarnos datos otros también se los pasarán los que tengan curiosidad después de entrar en contacto con Emilia nos lo hacen saber si es que no tienen el correo electrónico y además también otra cosa que como estaba viendo los comentarios por ahí veo que y eso también es para agradecer que vienen acompañados de sus discípulos y colaboradores y también tal vez frente a algunos desafíos porque yo le estaba diciendo acá tenés un nuevo tema y Emilia capaz que dice uy no me digan un nuevo tema pero tal vez puede ser algún discípulo algún colaborador algún trabajo y además también aprovechemos esta posibilidad que digamos de las cosas buenas de la pandemia es que realmente estamos manteniendo un diálogo real permanente sólido más allá de que a veces podíamos salir corriendo a buscar necesito hacer una red la red existe aprovechémosla para esos proyectos para estimular a los jóvenes a los que se acercan a la disciplina así que la invitación a Emilia es a Emilia y a los que ella quiera y a los que se acerquen a esta esta realidad fascinante que son esas redes de juristas reinterpretados traducidos publicados que circulan con lecturas parciales que son adaptados a su medio de una manera que ellos mismos seguramente ni se imaginaron así que estoy muy agradecido y haciendo las veces de doctor Kluber te paso el piso para que saludes y te despidas gracias bien bien pues muchas gracias a todos por haberme escuchado por todas esas consideraciones que se me han hecho yo suelo tengo la mala costumbre de aceptar los retos por eso por eso me vi inmersa en el proceso de Ortolán penalista que me causó no pocos duraderos de cabeza y durante bastante tiempo por lo tanto no me extraña nada que lo coja y agradezco mucho esa 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 puntualización tuya de Andrés de ello porque que yo en principio estaba convencida de que era José Luis Ortolán y no ni muchísimo menos un oficial de Marina por lo tanto nada agradeceros a vosotros el entusiasmo por mantener esta llama viva y saludaros muy afectuosamente a todos de acuerdo muchas gracias buenas noches Emilia chao a todos muchas gracias gracias